Wait, 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 what do you like about this girl? I mean, there's like a lot of things I'd probably start with. Nuestra primera parada es el sotano para comprarle un libro a mi sobrina. Acompáñenme. Ay, está bonita el queima. Ya está lloviendo un poco. Miren, lesbiana. Ah, bueno, la teoría. Eso se ve. No sé, todo lo demás se ve como de hombres. Amorismo, amor. ¿Quieres salir? ¿O quieres hablar? No, no quieres salir ni hablar. No es cierto. Pero sí existe. Existe esta persona. Qué lindo. Estoy teniendo un recuerdo de cuando los polinesios hacían sus videos. ¿Que tú nunca viste a los polinesios? No. Bueno, los polinesios hacían sus videos, y tiene lucecitas, o sea que las perdón. Enseñando sus lugares favoritos. Y no me acuerdo quién fue. Karen, Leslie y Polinesia hicieron su video de Coyoacán y caminaban por las calles de Coyoacán. Teatro en breve. Y caminaban por las calles de Coyoacán y yo se lo pensaba. Y aquí es la casa de Indio Fernández. Ah, sí, ahí se lo dejamos. Pues dejamos la casa de Indio Fernández. ¿Quién es el Indio Fernández? Un actor del cine mexicano. Muy bien. Y ya interrumpiste mi... Se ve más bonito así. Interrumpiste mi... Mi anécdota de los polinesios. Entonces, yo estaba en último año de prepa. O en la prepa, no me acuerdo. Y veía sus videos porque pensaba, ¡Ah, yo voy a estar ahí! Y ya estoy aquí. Bueno, he estado aquí por 10 años. Pero, sí. La verdad... La verdad, Coyoacán... Ignorar. La verdad, Coyoacán me recuerda a ese video de los polinesios. Y lo que yo pensaba. ¿Crees que alcancen a ver la biblioteca? Sí se alcanza a ver un poquito. No mucho. Acabo de desbloquear un recuerdo. Por allá está el Santa Catarina. ¿Se llama así? Sí. Y se me desbloqueó el cerebro de que una vez dimos una función a... Y creo que lo anuncié en YouTube. Y creo que lo tengo en Instagram. Pero no lo recordaba. Fue cuando estaba en último año... Bueno, no. En mi año... Extra. En mi año extra de teatro. Y estuve en un laboratorio. Y yo no me acordaba porque tenía mucho que no venía por acá. ¿No he venido a ese teatro? No. Es que me da mucha flojera porque... Hay que caminar. No hay nada como estar en un teatro que te deja el metro y luego luego el metrobús. Bueno, tampoco caminas mucho de aquí a Viveros. Creo que es el más cercano, ¿no? Sí. Solo quería contarles. También tiene mucho que no vengan a la casa de la compañía Nacional de Teatro. Pero aquí hay obras. Y... Pues está lindo. Pero... Y gratis. Pero los asientos están muy... Bien cómodos. Hasta donde recuerdo. Pero sí. Y afuera dice... Este... Miren, llegó vestuario. Afuera dice cartelero de la casa... De la compañía. Pero... Pues no alcanzo a ver. Pero sí, aquí hay otro teatro. A la gente de la compañía le pagan como una beca. Antes se me hacía mucho dinero, pero creo que no lo es. Puedes seguir platicando sobre eso. Ay, yo. Es que... Según... O sea, cuando yo quería entrar hace muchos años dije... No, pues... Es como una beca. Así que pues te dan todo el dinero. Está chido, ¿no? Pero... O sea, lo mínimo que puedes ganar son como... 40 mil. Mínimo. Ah. Mínimo incluso considerando que... Sí, creo que sí. Es como... O sea, de que eres actor de... Los que tienen poca experiencia. Pero no me acuerdo cuántas experiencias. Cinco años o diez. Bueno, y ya después los que... Así los viejitos. Más viejitos. Que tienen muchos años de experiencia. O sea, Luisa Huertas. Imagínate que ganó como 40 mil. Bueno. Se supone que no es tu única ingreso, ¿no? Puedes hacer otras cosas si estás en la compañía. Ay, bueno. Pero si quieres ser un actor profesional... En Inglaterra trabajan ocho horas ensayando. Pero aquí profesional sí que significa otra cosa. Que sí. Significa tener tres trabajos. Bueno, sí. Pues nada, está muy triste. Yo antes pensaba que sí te alcanzaba para la vida. Pero ahora ya no. No creo que te alcance para nada. Que nunca has visto mis videos. Dice que este clip estuvo muy triste. Pues sí. Ese es mi canal. De la realidad. Amor, ¿dónde de las que se trata de eso? Nos refugiamos en el bar de Sunburns y empezó a llover. Qué buena onda, ¿no? Pero es que justamente ahí están las ofertas de... Bueno, la hora feliz. Entonces toca... Alboricen. Y yo oye. Aparte me gusta aquí. Está muy tranquilo y muy bonito. Quiero traer a mi mamá un día. Hoy no nos dieron un carrito de camarón. Pero nos dieron... Esto. Y aquí venimos Jessica, Mariana y yo el otro día cuando venimos a la Feria del Libro. Hice un reel sobre eso. Venimos a la Feria del Libro. Miren, nos trajeron palomitas. Y no grabé eso. Bueno, y cacahuatos. Ah, sí. Venimos a la Feria del Libro y descubrimos nuestro... Cita a ciegas con un libro. Un fracaso. Pero bueno. Mira, ahí se ve un poco de triste. Se ve que sí existes y que no eres Jessica. No les enseñé que también nos trajeron unas papas. Pero miren nuestra cuenta. Increíble. Venimos al Gandhi después a buscar más libros de lesbianas. Pero no hay. O sea, solo está este que creo que ya tengo. Que es... Estas brujas no arden. Y lo recomiendo Claudia. Hablando de Claudia, aquí están sus libros. Y aquí está el de Raisa. Siento bonito siempre verlos. Bueno, todavía está Leslie y Polinesia ahí, ¿verdad? Pero sí no veo más. Es que siempre los encuentro en excepciones jóvenes. Porque en la sección de inglés a veces estamos... Miren, ahí está el de Sara. No voy a dejar de decirle Sara Gulliara aunque se llame Shara. El que apenas descubrí que se llama Shara y no Sara. No sé leer. Pero bueno. Ya encontramos, miren. Encontramos Chica Conoce Chica. Y ya. Este, este yo lo tengo. Se lo regalé a Mariana, pero... Luego dijo que en español no le gustaban y se lo cambié por el de Shara. Así que ahora es mío y ella tiene el de Shara. Hola, Diosa Taylor. Miren, se armó ofertas a 30 pesitos. Y le compré a mi sobrina una guitarra. Está bien chido, ahorita se los enseño. Miren, y si suena. Espera, ¿dónde está la guitarra? Estoy muy feliz. Y luego... Vean, fueron 110 pesitos. 10 de 10, yo digo. Le compré este libro. Ten tu libro. ¿Por qué estaba a 30 pesos? Bueno, pero se ve padre. Pasta dura. Es una... Combina Hogwarts con toalla. ¿Qué más puedes pedir, no? Es argentina. Y mira, ¿y cuánto costaba al principio? ¿300 o...? 200. Aquí. Ah, sí, 370. Eh, ya ves. Te ahorraste 350 pesos. A ver, hay que abrir este de mujercita. A ver si sí es tan bonito como se ve. Es que a mí me encanta que se vean así como viejitos. Me encanta. Y esto va a 30 pesos. Miren, sí tiene ilustraciones. ¡Qué bonito! ¿Cada página? No, casi. Casi. ¡Oh, bro! Está bien lindo. ¿Sabían que...? ¿Qué? No, no iba a decir eso. ¿Sabían que nuestra primera cita fue en Coyoacán y no fracasamos? ¿Sí se considera Coyoacán? ¿Aquí en las pizzas? No, no cuenta. Eso sí cuenta como Coyoacán. Porque es aquí, o sea, justo aquí saliendo como en la calle de Miguel Ángel. Apenas iba a explicar eso, pero es aquí en esta zona de Coyoacán. No, para mí no cuenta. Pero dicen... Luego es que luego son muy específicos. El de la cineteca tal vez. Exacto, en la cineteca o aquí, así, así, así. Pero no fracasamos. Yo confirmo el de aquí, aquí. Se ve bien... ¿Cómo no? Estéticos. Bueno, aquí abajo estaba padre, ¿no? Como que el árbol... Y ese lugar también se ve estética. Allá abajo, ¿dónde? Allá. ¿Dónde estábamos? Abajo del árbol. Ah, sí. Ahora venimos al moro, pero estoy con Scar. Volvimos. Le dije a Scar que gastamos... Que hace rato gastamos 200 pesos en el Samur's. ¿Es para acá? Sí. A ver. Y este... Y nos dieron papas, palomitas... ¿Quesadillitas? Quesadillas. Cacahuates. Cuatro bebidas. Entonces la compré para regresar allá. Ven, por eso está buena su hora, feliz. Creo que no nos acordamos si es ahorita o a las 8. Pero pues estamos esperando. Yo creo que ahorita, porque se ve lleno arriba. Hay luz. Sí. Hay como música en vivo. Ah, en Gandhi está en 260. Y aquí está 330. Te digo que le suben mucho. Pero... Miren, ahora venimos a ver los libros. Aquí, el Samur's. Y... Sí hay algunos, pero están un poco caros. Y ya quería regalar este a Scarlett y no se dejó. Vean. El amor es puro teatro. Pero, en resumen. Yo no estudio teatro. Bueno. Dos. O sea, un chico y una chica de esta portada están enamorados del otro chico. O sea, son mejores amigos y se enamoraron del mismo chico. Porque en el teatro todo el mundo es bisexual. Entonces, tiene mucho sentido. Claro. Te juro que si les preguntamos a los de teatro ahorita si les pasó. Sí. De hecho, tengo a unas personas muy en mente. Tal vez, piénsalo y me dices. Y yo, a ver, espérense. Hola. Ya salimos. Hace rato íbamos caminando. Y... Tal vez no fue la mejor idea pedir otra piña colada. Me siento como... ¿Qué es ese lugar? Ese lugar es un gimnasio. Invítame al gimnasio. Pero ha de ser como ahorita una clase de baile, ¿no? Porque se escucha... Qué divertido. Hay luces y todo. Yo tengo ganas de entrar. Es que el otro día escuché un... Un este... Una clase de zumba. Ay, se ponen increíbles. Ya quiero entrar a una clase de zumba. Ah, pues ve conmigo. ¿Sabes qué? Hay otra clase me gusta. La de banco. La de Step. Aerobics Step. Ok, sí. Y que ponemos acá de los ochentos. Llévame a una de esas, por favor. Está bien. No, nunca ponemos de acuerdo. Qué bonito se ve esto. Porque hay lucecitas. ¿En dónde? Aquí arriba. No sé. ¿Qué será? ¿Panadrías? Pues no creo que se le haya. No, creo que se le haya. De burger. Burgers and beer. Ajá, mira, se entra ahí arriba. Ah, este tic. Sí. A ver. Es un perrito. Adiós, perrito. Cuídate mucho. Siento que va nervio. Se me olvidó hacer un cierre de este video. Estuvo muy divertido. Es que tenía muchísimas ganas de hacer un vlog así como casual, tranquilo. Una salidita especial. Y siento que cuando salgo con todas mis amigas me la paso haciendo un montón de cosas. Eso me olvidó de grabar. Entonces dije, ahora sí, se va a armar. Y curiosamente tenía primero una cita y después tenía mi salida con Scarlett. Entonces, pues, todo se iba muy bien. Siento que estuvo cool. Ah, aparte me dio mucha risa porque, o sea, lo único que hice fue ir a beber. Y luego voy a ver libros, unos churros, beber libros. O sea, bueno, espero que igual les haya gustado. Y nada, estoy muy feliz porque, de verdad, ahorita que busqué el video de Karen Polinesia en Cuyoacán, o sea, como que sentí muy lindo haber visto eso hace unos 10 años aproximadamente, porque lo subió en enero del 2014, cuando yo estaba en mi último semestre de la prepa, a punto de mudarme, o sea, ya tiene, ya no falta nada, eh, para que se cumpla el 10 aniversario desde que mi mamá me vino a aventar a la CDMX. Bueno, no, o sea, es que mi mamá me trajo y después, como que faltaba una semana para entrar a clases y dije, me regreso contigo, mamá. Y luego mi papá ya vino y me aventó y ahora sí me dejó aquí tirada. Bueno, no, obviamente no, pero ya me dejó. Me acuerdo que esa vez me quedé, pues, hoy estaba quedándome en el departamento que orientaba a mi hermana, y ese día como que compramos, ay, no sé cómo se llama esto aquí, pero bueno, una comida y luego un litro de jugo de naranja, entonces estaba comiendo, estaba con mi hermano, mi hermana llegó a visitarnos, estaba mi papá y después mi papá y mi hermana dijeron, mamá, nos vamos, y yo estaba, ahora sí, este es el momento, y me puso muy triste, me fui a mi cuarto y solo llegó mi hermano y me dijo, y se fue, o sea, como que me dio mi tiempo y mi espacio para llorar. Sí, pero bueno, todo porque, o sea, justo voy a cumplir 10 años ya en la CDMX, y se me hizo muy lindo este video, ahora que lo pienso, tal vez estaba conmemorándolos, pero tal vez luego conmemoro mis 10 años de otra manera, pero pues sí es muy lindo pensar en amaranta chiquita viendo a Karen Polinesia vagar por Coyacán y pensar como algún día seré yo, y ya por fin lo logramos, siento que además no había tenido la libertad, aún la tengo, no tengo la libertad financiera, pero ya no dependo de nadie, o sea, como que si yo me voy a deber dinero a mí misma, yo tengo que trabajar para conseguirlo y todo, o sea, como que es diferente a cuando sentía que me gastaba en tonterías el dinero que me daba mi mamá y mi papá, entonces ahora sí ya puedo gastarme el dinero en tonterías porque solo me afecta a mí y yo misma tengo que pagar mis deudas, etc. Entonces como que tal vez, es que mientras hablo reflexiono, o sea, tal vez hasta este punto pude tener esta libertad de salir a Coyacán con mi gente vagar, si quiero un drinkcito me lo tomo, si quiero un libro me lo compro, no sé, estoy muy emocionada, muy feliz, editar este video me hizo muy muy feliz, porque justo acabo de terminarlo, por eso estoy grabando esto, pero bueno, muchas gracias por acompañarme, siguen creciendo conmigo, ya tenemos 7, 8 años en YouTube además, entonces no sé, es como, gracias por estar aquí conmigo, nos vemos en el siguiente video, díganme si les gustó de este tipo, por cierto, para que hagamos otra cita, así de que vayamos ahora sí a la Roma, a la Condesa, esos lugares que son menos familiares para mí, pero que igual es divertido explorarlos, nos vemos.